Yo perdido caminaba En un callejón sin salida, sentí un vacío y me atrapaba Buscando luz en la oscuridad, porque ya nada me saciaba Aun tratando de nadar con la corriente, sentía que me ahogaba Pero al fin te encontré y pude entender Siempre has sido tú, siempre has sido tú, Jesús, Jesús Siempre has sido tú, siempre has sido tú, Jesús Jesús, 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 lo que necesité Eres todo lo que yo siempre anhelaba En ti pude encontrar lo que yo siempre buscaba Eres todo lo que yo necesitaba Aun cuando fallaba fuiste tú el que me amaba No hay nadie que me ame como tú, tú En la oscuridad fuiste mi luz Me mostraste el camino hacia la cruz, cruz Ya nada más importa, solo tú No hay nadie que me ame como tú, tú En la oscuridad fuiste mi luz Me mostraste el camino hacia la cruz, cruz Ya nada más importa, solo tú Siempre has sido tú, siempre has sido tú, Jesús, Jesús Siempre has sido tú Siempre has sido tú Jesús, Jesús ¿Quién es este? Y ya no tengo que mirar pa' atrás Y ya no tengo que buscar maná Porque en ti lo tengo todo Porque en ti lo tengo todo Y ya no tengo que mirar pa' atrás Y ya no tengo que buscar maná Porque en ti lo tengo todo Porque en ti lo tengo todo Y ya no tengo que mirar pa' atrás Y ya no tengo que buscar maná Porque en ti lo tengo todo Porque en ti lo tengo todo Siempre has sido tú Siempre has sido tú, Jesús Jesús Siempre has sido tú Siempre has sido tú, Jesús Jesús ¿Quién es este? Jesús 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 Gracias por ver el video.